La cultura se construye constantemente y va a evolución. Yo al menos no puedo visualizar una sociedad sin manifestaciones artísticas, sin literatura, sin artes visuales, sin música. Se sabe perfectamente que el arte y la cultura es un motor de desarrollo muy importante. Hemos venido a aprender a vivir de lo que tenemos en el contorno. También de alguna forma promover el encuentro, promover la asociación para pensar en proyectos productivos. Las alianzas estratégicas son muy importantes para la comunidad y son la base primordial de que todo proyecto tenga éxito. Me parece importante que comencemos a recuperar un poco de lo que hemos perdido. Y de lo que queremos también es que la gente nos conozca, cómo es el vivir de nosotros. Hay la necesidad de compartirlo.